Por fin podemos decirlo, ha ganado Osasuna Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Por fin, por fin podemos decir que Osasuna ha ganado un partido, ya era hora La mala racha la hemos cortado, es verdad que ha sido contra un división de honor Un equipo que está jugando en división de honor y por lo tanto se intuía que Osasuna era superior Pero tenía que serlo, puede ser un partido engañoso, revolución en el once, copa del rey, cambio de chip Muchos futbolistas nuevos, muchos jóvenes que ahora comentaremos, canteranos Y un partido pues engañoso, de estos que dices, uy que quizá lo puedo perder Osasuna tenía que ser superior, así ha sido 0-6 al final en el marcador Y vamos a comentar ya de lleno el partido Primero de todo, primero de todo quiero decir que psicológicamente, anímicamente Una victoria importante Importante por lo que venimos diciendo hasta ahora Creo que ha sido un punto de 18 en la liga Evidentemente este es un rival muchísimo más flojo Creo que no sirve para medir el nivel de este equipo en un partido A pesar de todos los cambios Pero en lo anímico creo que es una victoria muy importante para Osasuna Vamos ya, como digo, para comentar este partido Revolución en el once, como estáis viendo Ha jugado Facundo Roncarla, que bueno, ha tenido más minutos También ha jugado Raúl Navas Ha jugado Javi Martínez, el canterano Que me ha gustado como lo ha hecho Junto a Darko en el centro del campo Además también ha jugado Quique Saverio Que ha metido un golazo Y creo que ha sido para mí de los más destacados del partido Junto con Brandon Brandon también ha vuelto una buena noticia Tras esa grave lesión de rodilla Ha jugado y creo que se ha movido bastante bien entre líneas Es verdad, pues como decimos que el rival No es que haya sido muy contundente Ni en las dos áreas Ni en ataque ni en defensa Ha sido contundente Y que por lo tanto han tenido bastante libertad Por decirlo de alguna manera los futbolistas de Osasuna Pero aún así me ha gustado Brandon entre líneas Y por la otra banda ha jugado Quique Barja Que ha metido dos goles También para su propia confianza Estos minutos han venido muy bien Y creo que estos tres futbolistas Para mí han sido los mejores del partido Arriba ha jugado de titular Gallego Que ha fallado varias ocasiones claras Hasta que ha tenido un penalti a su favor Una mano clara del defensa del Tomares Para marcar ese gol Sí, desde el punto de penalti 0-2 al descanso Y otros cuatro goles en el segundo tiempo Osasuna, bueno, pues un equipo muy móvil Movía el balón de un lado para otro Sacado desde atrás No ha tenido ningún problema en defensa Porque apenas el Tomares se ha acercado media vez Una vez y media a la portería que defendía Eso sí que también se me ha olvidado decir Rubén Esta vez Rubén Martínez ha sido el titular en portería Y defensivamente poco podemos decir del equipo Porque no ha sufrido para nada Ha jugado Juan Cruz Que ha tenido más presencia en ataque Contra un división de honor Pues también se podía intuir esto Ha llegado más a línea de fondo Y por lo tanto, pues un Osasuna Que creo que con los futbolistas que han salido Ha sabido moverse bien en esa zona de tres cuartos Que ha tenido profundidad Que ha llegado fácil al área Y que, oye, pues al final hay que meter esos goles Son seis goles, hay que llegar Hay que marcarlos Y por lo tanto, esto también Tiene que ser una noticia positiva Por ejemplo, ha vuelto a jugar Cayeri en ese segundo tiempo Y ha marcado también un gol El canterano Saverio ha marcado un golazo Para mí como... No sé si como revulsivo Bueno, creo que como revulsivo En Liga, ya que no nos estamos encontrando bien Creo que como revulsivo Puede funcionar Saverio, yo le he visto diez minutos En un entrenamiento de Osasuna Lo reconozco No es... No puedo hacer un comentario objetivo Sobre Quique Saverio Porque solo le he visto diez minutos Pero hoy, insisto Ha sido de los que más me ha gustado Ha marcado un golazo Y en ese entrenamiento me gustó mucho como lo hizo Así que sería para mí una de las piezas Una de las piezas a tener en cuenta En Liga Ya que no nos estamos encontrando Es verdad que Arrasata está siendo pues bastante... Tiene bastante fe en X futbolistas en concreto Y que no está sacando partido Digamos a canteranos o a futbolistas de Osasuna Promesas Pero tenemos ahí a gente que lo puede hacer bien Como por ejemplo a Aymar Que también ha salido en ese segundo tiempo Y que creo que además Ha metido el pase a Roncaglia En el segundo gol de Quique Barja En el 0-5 Un pase espectacular Desde el centro del campo Hasta el área... Hasta el área grande En un pase en largo Se han comido tres líneas defensivas del Tomares Pase espectacular Y un gol que no ha fallado Quique Barja A pase de Facundo Roncaglia Un Roncaglia que ha marcado también un golazo espectacular En el primer tiempo Ha recibido, se ha girado al primer palo Un petardazo increíble Y ha marcado gol Bueno, es que futbolísticamente No sé si se puede analizar muy bien Osasuna Porque apenas ha tenido posición Pero bueno, ha triangulado bien Por ambas bandas Por el centro Ha sido un equipo móvil Ya digo que me ha gustado bastante Bueno, incluso en regallego Como se ha movido junto con Brandon Y lo más importante es que Nos hemos venido con una victoria Por fin Osasuna Ha podido sumar una victoria Y como digo Anímicamente Esto nos tiene que servir de impulso ¿No? Para el próximo partido de Liga Que es lo importante Lo verdaderamente importante Sinceramente Tal y como estamos en la Liga Bueno, ya aunque casi estuviésemos bien Yo prefiero la Liga, la Liga, la Liga Centrarme en la Liga Y ya veremos qué pasa en Copa Y si nos eliminan desde el primer momento Pues sinceramente lo digo Me da igual Sinceramente lo digo Sé que viene bien para ver a otros futbolistas Para que, bueno, pues Cojan quizá más confianza O que Arrasate vea, ¿no? Que pueden tener más minutos en el primer equipo Pero aún así yo Sabiendo sobre todo cómo estamos este año No digo tirarla Creo que hay que competir Pero si nos eliminan al principio No pasa nada De momento Hemos ganado Hemos pasado Y pues ahora toca ya Pensar en la Liga Que es lo verdaderamente importante Y dejarme ya Va abajo en los comentarios ¿Qué pensáis vosotros de este partido? Si lo habéis podido ver De los nuevos nombres También han jugado, por ejemplo Córdoba en banda Ha salido errando Muchos futbolistas del Promesas Han tenido minutos en el partido de hoy Así que nada Comentadme abajo Que pensáis vosotros de esta copa Del partido Os leo Y nos vemos en los siguientes vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!